Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de biología, vamos con la primera pregunta, nos dice Julia va al médico con los siguientes síntomas, tos constante por más de 20 días, incluso con rasgos de sangre, decaimiento, inapitencia, pérdida ostensible del peso durante el último mes El médico le manda que se practique una radiografía del tórax, la cual muestra los pulmones congestionados y con ganglios muy inflamados Inmediatamente el médico le ordena un cultivo de esputo, de acuerdo a lo que puede tomar que la afirmación que responda a la razón de la decisión de este médico Entonces, lo que sucede es que de acuerdo a los datos clínicos, el médico sospecha de tuberculosis pulmonar Una enfermedad infecciosa causada justamente por la bacteria de tuberculosis, entonces para descartar otras causas decide aplicar los postulados de Koch Que consiste en aislar el germen del paciente, cultivarlo al estado de pureza en el laboratorio y a partir de ello llegar a su identificación Entonces acá está aplicando los postulados de Kim de Koch, la letra A será la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Jorge ha tenido una relación sexual extramatrimoniada y 10 semanas después muestra una pápula que se desintegra en el órgano genital y forma una úlcera de base limpia y dura De acuerdo a lo descrito, identifique el germen relacionado con la infección que sufre nuestro amigo Jorge Ahora, en este caso hablamos de la sífilis, entonces la sífilis es una enfermedad bacteriana producida por la treponema pálido Entonces se transmite por contacto sexual y la lesión infecciosa se localiza en la piel o en las mucosas de los órganos genitales Entonces acá la letra B será la respuesta Vamos con la siguiente pregunta La casa de Betty no cuenta con un servicio de agua potable ni de desagüe por lo que tienen que juntar el agua en cilindros y usar una letrina no conectada al servicio de desagüe De la siguiente relación de agentes patógenos, diga usted cuál sería el patógeno más peligroso al que estarían expuestos Betty y su familia que viven con ella Bueno, entonces hablamos en este caso de la Salmonella Tiffin ¿Por qué? Porque es una bacteria patógena que produce una enfermedad infecciosa llamada la fiebre tifuidea Se transmite básicamente por el agua contaminada y los alimentos cuando se consumen crudos que han sido manipulados por personas enfermas Las fuentes de infección son los enfermos que eliminan vacilos de la bacteria por las heces o la orina Entonces acá la respuesta será la letra C Vamos con la siguiente pregunta Miguel sufre de prurito entre los dedos del pie con presencia de pequeñas vesículas que al romperse descargan el líquido Al acudir al médico le hizo un raspado de la zona afectada y con las escamas obtenidas del raspado le realizó una preparación coloreada con azul de lactofenol Que al ser colocadas en el microscopio se pudieron observar células ovoides en germinación Señale el organismo patógeno que está afectando a Miguel Entonces estamos hablando del famoso pie de atleta Que es una micosis producida principalmente por la candida albicans Entonces que es una levadura y por varias especies del género trifotum Digamos afecta los pliegues interdigitales Ocasionando prurito entre los dedos y el desarrollo de pequeñas vesículas que se rompen y descargan un líquido La letra E será la respuesta Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué enfermedad se puede controlar cuando se realiza una campaña de erradicación del zancudo anofelis? Bueno, estamos hablando de la, en este caso de la malaria o paludismo De la malaria o paludismo Que es una enfermedad producida por potosarios del género plasmodium Y que es transmitida por la picadura de zancudos del género anofelis De manera que una medida de esta medida, digamos que es de erradicación Sería para erradicar a este vector Entonces la letra B sería la respuesta, el paludismo Vamos con la siguiente pregunta Un estudio epidemiológico que abordó el estilo de vida, hábitos higiénicos Digamos, fecalismo alrededor del suelo Y las condiciones sanitarias, agua y desagüe en la letrina En una población, reveló que las enfermedades parasitarias Cuyo hábitat es el sistema digestivo Tienen mayor incidencia en países en vías de desarrollo Debido a que está ligado a la pobreza Y a las malas condiciones sanitarias e higiénicas Indique la forma de transmisión más frecuente Para infectarse con entamoeva y histolítica Entonces, lo que sucede es que esta enfermedad Digamos, la enfermedad causada justamente se adquiere Adquiere el hombre por contacto directo Propiciado por el fecalismo al ras de suelo Y la coprofagia al consumir alimentos o agua contaminada con heces humanas También, digamos, tienen importancia los transmisores mecánicos Que transportan las formas infectantes Estamos hablando por la gestión de alimentos y o de agua con heces humanas La letra B es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta La mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos Sin embargo, los ecosistemas terrestres son los más estudiados Y se caracterizan por Lo que sucede es que los ecosistemas se caracterizan por Están formados por factores abióticos Denominados biotopo Y factores bióticos denominados biocenosis Entonces, estamos hablando de Están formados por el biotopo y la biocenosis Y la letra C es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Uno de los siguientes enunciados se correlaciona con la primera ley de la termodinámica Respecto al flujo de la energía en los ecosistemas Lo que sucede es que De acuerdo a la primera ley de la termodinámica La energía no se crea ni se destruye Solo se transforma Por consiguiente, la energía química se transforma en otra forma de energía fluir por los ecosistemas Entonces, en otras palabras La energía química se transforma en energía mecánica en los consumidores primarios La letra C es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En algunos ecosistemas microbianos Ciertos hongos liberan sustancias químicas Como parte de su metabolismo normal Que al hacer contacto con algunas especies bacterianas Se crecen antibiosis Esta relación es un ejemplo de Estamos hablando de una relación amensal Que se caracteriza por Que una especie inhibe a la otra En su crecimiento o reproducción Sin obtener un beneficio ni perjuicio de ella Estamos hablando del amensalismo La letra B es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En un ecosistema, en ciertas ocasiones Sucede que los seres vivos pertenecientes a una misma población Desarrollan estructuras diferentes para cumplir una misma función Pudiendo ser la forma y la longitud del abdomen El tamaño de los ojos Y la separación o la ausencia de corbículas Existen poblaciones en las que no se observan diferencias morfológicas Pero se pueden apreciar comportamientos conflictivos entre los machos Durante la época reproductiva Estableciéndose un único macho que va a fecundar a las hembras presentes Estos dos enunciados Pueden ser ubicados dentro de la definición de sociedades Y predominio social Y tienen como ejemplos a las abejas y a los lobos de mar Porque, digamos, lo que sucede es que estos ejemplos son ejemplos de relaciones intraspecies Las modificaciones estructurales para cumplir funciones Y que diferencian a los individuos que realizan labores diferentes Se corresponde con el concepto de sociedades Por ejemplo, en las abejas los ovarios crecen y prolongan la longitud del abdomen Digamos, las recolectoras presentan corbículas para recolectar el polo Los zánganos poseen un abdomen corto y carecen de estas corbículas El predominio social es un tipo de relación que no requiere de diferenciaciones morfológicas Para poder llevarse a cabo Existen numerosos ejemplos como leones, lobos de mar, rinocerontes, etc. Entonces acá la letra D es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Uno de los fenómenos ecológicos más llamativos es el de la mariposa monarca La cual inicia su vida en una planta llamada aceplia Y a partir de 1600 se inició la industria agrícola de Norteamérica hasta 1920 Áreas extensas de bosques de coníferas y pastizales Donde se desarrollaron tanto la planta como la mariposa Fueron modificados provocando el surgimiento de un medio ambiente inadecuado Un incremento en la tasa migratoria de la especie Y la disminución del número de individuos de la mariposa monarca Respecto a esto, para proteger las poblaciones de Danau sería adecuado Bueno, en este caso Lo que sucede es que la explosión demográfica requirió De la aceleración de la industria agrícola en Norteamérica Los principales cultivos estaban conformados por el algodón Y unas pocas especies adicionales para el uso humano Entonces, en consecuencia, se hizo necesario exportar, explotar Digamos, las pocas especies de uso económico Las áreas agrícolas y el uso urbano desplazaron ecosistemas completos Provocando modificaciones en el clima de la localidad Y cambios en la distribución de las especies A partir de 1920, se inició la reforestación de Asclepia En sitios cercanos a su distribución original Y la recuperación de poblaciones de la mariposa monarca Se inició lentamente Entonces, hablamos de una distribución adecuada y limitada De las áreas para cultivos agrícolas Para evitar la modificación de las áreas En las que crecen naturalmente las plantas de la aceplia E implementar protocolos de reforestación de las especies desplazadas Para prevenir el impacto ecológico La letra E es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Si dentro de un ecosistema el número de individuos De las diferentes especies permanece constante El biotopo cumple con ciclos estables sin ser alterados con brujedad Entonces, puede afirmarse que el ecosistema se encuentra en un equilibrio ecológico Al respecto, indique el factor que no permite que se rompa el equilibrio del ecosistema Lo que sucede es que el equilibrio ecológico se considera como un estado estable Durante tiempos prolongados en los que las comunidades pueden desarrollarse en total normalidad Dentro de los ciclos biológicos del biotopo y de las comunidades Pueden presentarse episodios de migraciones producidas por cambios estacionales climáticos Si bien esto provoca alteraciones ecológicas Se encuentran dentro del umbral de resistencia del ecosistema Y por ello no representa una ruptura en el equilibrio de un ecosistema Entonces, hablamos de una migración de poblaciones de especies anualmente Entre dos localidades La letra A es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta El recurso hídrico es imprescindible para la sobrevivencia de los seres vivos en el planeta Tierra La contaminación y el agotamiento de este recurso hídrico Conducirían a la destrucción de la civilización A causa de la explotación demográfica y de los requerimientos de los recursos naturales renovables y no renovables La presión del ser humano y de su civilización entre los ecosistemas acuáticos mundiales es cada vez mayor El agotamiento de las fuentes de agua provocada por la alteración o la destrucción de las cuencas hidrográficas A causa de la deforestación, la erosión y la contaminación Ha dado origen a situaciones sociales y económicas muy delicadas El título más apropiado que usted sugeriría para este parfo ¿Cuál sería? Hablamos de la sobrevivencia de los seres vivos en el planeta Porque el agua es el elemento clave para la subsistencia de la vida Ha sido siempre indispensable para la viabilidad y desarrollo de toda civilización El agua puede considerarse como un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación De lo contrario es un recurso no renovable La letra A es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En nuestro planeta el metano es un gas de efecto invernadero Y como tal lo que sucede es que los principales gases de efecto invernadero en nuestro planeta Son el CO2, el metano y los óxidos nitrosos Estos gases de efecto invernadero absorben y reemiten la radiación de las ondas largas Devolviéndola a la superficie terrestre causando el aumento de la temperatura En pocas palabras absorbe y devuelve la radiación de onda larga a la superficie del planeta La letra D es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Con respecto al DDT se puede inferir que Lo que sucede es que el DDT es un pesticida organoclurado Que se acumula indefinidamente en los tejidos humanos como es el caso del tejido adiposo Entonces hablamos que se almacena en materia indefinida en los tejidos como el adiposo La letra D es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En clase de biología el profesor indica la siguiente característica de un área natural protegida Como un área reservada por el estado de pequeña extensión en la cual se protege de carácter intangible Formaciones naturales de interés científico y pasajístico Citando un ejemplo ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a lo indicado por el profesor? Lo que pasa es que estamos hablando de santuario nacional de Wailai Porque un santuario natural es un área reservada de pequeña extensión Donde se permite la investigación y el turismo Protegiendo un carácter de intangibilidad Digamos, alguna formación natural de interés científico y pasajístico O a una especie o comunidad determinada de plantas o animales Wailai es un santuario natural en el cual se protegen las formaciones geológicas del bosque de piedra de Wailai Así como la flora y la fauna nativa Y está ubicado en Cerro de Pasco La letra A es la respuesta Esperamos que les haya gustado este video Esperamos sus comentarios y sus sugerencias Y los invitamos a que se suscriban a este canal Para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes Gracias a todos